Su sola presencia puede provocar en algunas personas un horror infinito. Son los nuevos vecinos del Parque de las Leyendas y hoy nosotros somos los invasores. Aprendo Jugando es la nueva apuesta del Parque de las Leyendas y busca la interacción entre los asistentes y estos colosos del mundo de los artrópodos. Ahora tenemos a un mil pies. Primera pregunta, ¿en verdad tiene mil patas? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? ¿Tendrá mil patas? No, no creo que tenga mil patas. Y la respuesta correcta es que no. Lo máximo es 750 que tiene una especie. Nada más. Y es como que esa especie es el animal terrestre con el mayor número de patas. Como parte del programa Aprende Jugando, la idea es que los niños puedan descubrir que estos animales tan temidos suelen ser útiles para nosotros. Porque como te hice mención, se alimentan de lo que podemos considerar plagas, cucarachas u otros insectos que pueden ser portadores de algunas enfermedades. O sea, y los niños pueden venir aquí igual que yo y sentir ahí justamente en millar. Los niños van a poder conocer estos animales, van a poder aprender un poco más de una forma diferente. Pero recuerde que son ellos los que nos temen a nosotros y les debemos respeto porque han estado aquí mucho antes de la aparición del hombre y probablemente trasciendan nuestra existencia. Pero esto no es lo único que usted podrá encontrar en el laboratorio vivo del Parque de las Leyendas. Aquí conoceremos profundamente sobre el ciclo de vida de las plantas. Pero este no es el único ambiente orientado a la educación y aprendizaje. Este jardín botánico también es parte del programa educativo Aprende Jugando. Es un aula viva donde vamos a poder aprender de las plantas más primitivas como los helechos. Vamos a poder conocer también durante nuestro camino. Tenemos la ruta jurásica. O sea, yo tranquilamente puedo entrar en el huevo de un dinosaurio y sobrado porque si me agacho y me encojo, entro de todas maneras, ¿ves? Y ahí aparezco. Ahora nos encontramos en otro punto del jardín botánico donde vamos a poder aprender sobre la fauna aliada a las plantas. Como por ejemplo las abejas que son importantes polinizadores que van a trasladar el polen de una flor a otra flor, ¿no? Para la reproducción. Y para terminar nuestro recorrido, llegamos a la ecogranja en donde la interacción está 100% garantizada. Aquí nos encontramos en la granja interactiva. Digamos que este escenario es un poquito más emocionante para los pequeños porque aquí podemos interactuar de manera directa con nuestros animalitos domésticos. Eso quiere decir que ellos no nos pueden hacer ningún tipo de daño. Parte de nuestro programa educativo Aprende Jugando, perdón, tenemos el taller de la ecogranja, como te decía. Y uno de nuestros talleres principales es la interacción y el conocimiento de las características de estos animalitos tan lindos como tú puedes ver. Supremos gobernantes del mundo de los invertebrados, plantas primitivas y full interacción con animales domésticos Es la propuesta de este recinto ubicado en San Miguel, en el que los miedos desaparecen para dar lugar a la razón y la admiración por estos ejemplares.